El clásico de Gentrenman fue para Field Race, vamos a hablar con Adrián Gianetti. Bueno Adrián, felicitaciones, hicieron las cosas muy bien desde el comienzo. Sí, la verdad que sí, bueno Santi, la llevo con la carrera que venía de correr contra los mejores sprinters acá del año, hizo una carrera muy buena. Y bueno, hoy la carrera la verdad que era muy accesible, tenía que ganar de esta forma, largó muy bien, hizo todo muy fácil, me ayudó mucho, la verdad que la lleva, tiene muchas condiciones. Estos resultados obviamente se tienen que dar, pero bueno, en la previa también era una carrera accesible como vos decís y tenía que rendir así. Sí, bueno, la verdad que todas las carreras hay que correrlas y respetarlas, ¿no? El único caballo que por ahí yo pensé que por ahí le podía hacer un poquito de fuerza de abajo a la yegua era el de Altair, pero bueno, ya te digo, la yegua se abrieron las puertas, cayó muy lejos, venía siempre con mucha ventaja, muy clara, muy fácil, la llamó a correr un poquito acá arriba y la verdad que arrancó con mucho resto, muy bien. Adrián, como siempre, gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Podemos escuchar así las palabras de Adrián Maximiliano Gianetti. La victoria en el Clásico Botafogo listado fue para Alma de Acero, vamos a hablar con su jockey. Francisco Fernández González, bueno, felicitaciones, feliz año también, una linda manera de arrancar el año y aparte, bueno, hicieron las cosas bárbaras. La verdad que sí, feliz año a vos, a todos los espectadores. La verdad que el caballo anda en un excelente estado físico y gracias a todo el equipo de Agustín Pawlowski. Creo que va para más, el caballo anda fenómeno. Y la verdad que es una linda carrera, como más de una linda carrera ganó. La realidad es que, bueno, hay que aprovechar también esa atropellada que tiene y por eso la idea es correrlo así. Sí, es un caballo que tiene una arrancada final muy fuerte, entonces tener que correr tranquilo para acá arriba dar lo máximo de sí. Francisco, el personal, bueno, ya recontra instalado acá en nuestro país, ya la gente te quiere, obviamente sos reconocido, vienen saliendo las cosas muy bien. Sí, la verdad que sí, sigo trabajando para que cada día pueda agradar más al público, ¿no? Y estoy muy contento porque hoy fue mi primera victoria este año acá en San Isidro, que estaba difícil ganar y gracias a Dios cumplimos esta barrera. Y una victoria numerosa por lo que se vio en la foto. Sí, la verdad que sí, muy bien. Felicitaciones y gracias. Gracias a usted. Pudimos escuchar así las palabras de Francisco Fernández González. Le recordamos que este miércoles 14 San Isidro abre su puerta con la base del Handicap Huatán. Ahora le damos otros datos. La primera carrera se larga a las 14 y 30, la última a las 21 y 30. En total se organizaron 17 carreras en el noveno turno. Se corre el Handicap Huatán para yegua de 3 años y en más edad, sobre la distancia de 1.600 metros. Le damos ahora a los adelantos. El sábado 17 y el miércoles 21 San Isidro organizó carreras. Los esperamos.